...por la aparición de luces de colores, de noche, de distintas formas y en distintos lugares. Victoria, una ciudad invadida por los ovnis. Fue tremendo el temor que tuvimos nosotros, que casi se nos prendió, pensamos nosotros que si no, a prender fuego la carpa. La presencia de extraterrestres en la ciudad de las Siete Colinas. En 1991, se produjo una suerte de invasión alienígena, con apariciones de luces parecidas a flashes que subían desde el río hasta el cielo. Exactamente, para mí era una luz amarilla rojiza así, allá en aquella dirección, allá en aquella columna que está ahí, en la cancha de 15 de fútbol y en ese árbol. Ahí estaba, una luz así. Miro para allá y veo esto que se hacía así, se va a embolear. Porque hice un plato, ¿me lo puede describir? Sí, para mí era un plato de esos voladores, redondo, era una cosa amarilla y después alumbraba todo acá la casa dentro del dormitorio mío, quedaba como de día. Luces azules, verdes y rojas. Todas las noches, fundamentalmente los sábados. En Victoria, objetos voladores no identificados han invadido el cielo y los espejos de agua. ¿Qué está pasando en Victoria? ¿Hay una invasión extraterrestre? Julio, aquí tenemos una de las imágenes del blog, aquí ves la estela de condensación. Estamos efectivamente observando, es una estela de gases condensados. ¿Esto que está acá? Ahí está, ahí se ve bien en la imagen superior, se ve perfecto. Bueno, esto evidentemente, bueno, podrían ser tres causas distintas. Uno, un cometa, que no es un cometa porque no tenemos un aviso de los observatorios internacionales en estos momentos. El otro, esta atarra espacial, que por la duración del fenómeno, evidentemente, tampoco se trataría de esto. Lo que estamos viendo, lo más probable, es que sea un avión de reconocimiento, un avión estratosférico, que está realizando investigaciones científicas. ¿Pero se sabe, tenía que haber algún curso sobre Argentina, de algún avión que está bien, bien alto? Sí, sí, efectivamente. De acuerdo con la información que poseemos, es que hay aviones de distintos países que están analizando la salinidad del mar argentino. La salinidad, o sea, la cantidad de sal que tiene disuelta el Atlántico Sur. Esto es debido al calentamiento global, porque se está inyectando masas de agua dulce en el cajete polar sur, en nuestra Antártida. ¿Y esta cola qué es? Eso es el producto de la combustión de los motores, de las turbinas, lo que pasa es que está a enorme altura, y bueno, estamos viendo el producto de eso. Estamos viendo de un medio que está a 50 grados centígrados bajo cero. ¿El sol ilumina esta parte de las nueces y también ilumina esta capa gaseosa, sería? Efectivamente. El sol está en estos momentos debajo del horizonte del observador y refleja, hace reflejar en toda la estela su luz. Por eso se ve de color amarillo. Los vecinos llamaban por un ovni, ¿no? No, 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 no. No es un ovni, lamentablemente, pero tampoco es un cometa. O sea, es un artefacto hecho por el hombre, realizando investigaciones científicas de nuestro mar del sur, sobre territorio argentino. Serpa tenía razón, vamos a una pausa. El objeto se alejó hacia una quebrada, chocó y saltaron como luces y chispas. Posteriormente, este objeto se desplazó hacia el cordón cordillerano y al realizar un giro y elevarse, tocó con la punta de un cerro. Y salen unas chispas igual como si fueran luces artificiales. Fueron artificiales, ¿no? De un color azul. Y en ese momento la nave se eleva y apaga todas sus luces y desaparecen en el cielo. ¿Rápidamente? Y posteriormente él trató de llegar al lugar, le tomó casi dos días con mulas y se consiguió unos arrieros que andaban por ahí. Y logró capturar o tener en sus manos ya los restos de metal. Estas son algunas fotos del metal. ¿Quién es él? Él es Jorge Tave. Y ahí estaban en la nieve, en las faldas de este cerro alto. Tienen que haber tenido una caída muy grande los pedazos de metal, brillando como espejos. Y realmente son como espejos. Él los toma, los guarda y vuelve a la ciudad con eso. A pesar de las reiteradas peticiones hechas por nuestro programa, el cateador Jorge Tave se negó a conceder una entrevista. ¿Por qué no lo tenemos a él? Porque Jorge no quiere estar en los medios, quiere estar tranquilo. Bueno, lo que a mi juicio también refuerza un poco el relato, que él no ha hecho dinero con esto. No se ha hecho famoso. No quiere aparecer en televisión. Es una persona sencilla. Jorge ya no quiere dar entrevistas, no quiere nada, nada, nada. Esta grabación la hice yo hace tres semanas atrás en casa de Jorge. Son aproximadamente tres kilos en diferentes trozos. Alrededor de siete a diez trozos, más o menos, de diferentes tamaños. Son del porte de un puño, más o menos, algunos y otros así, grandes, más o menos. Son de un tamaño importante. Bueno, ahí está la diferencia entre lo que es, para tener un punto de comparación con el tamaño de esa muestra, que fue la que se llevó a analizar, la que se hizo el análisis de fundición con esa muestra. Son preciosos los metales. Este metal fue, si usted me permite, fue enviado. Y fueron analizados en Japón y fueron los mismos análisis despachados de Estados Unidos para su análisis. Tenemos evidencia física de los restos de una nave, por fin en manos de los investigadores. Y estos restos fueron analizados por las empresas más grandes de siderúrgica en Japón, como la Matsudani, la Hitachi Metal y el Instituto de Especialistas. También todos esos análisis que hicieron estas empresas durante más de tres años fueron remitidos al Centro Espacial Johnson en Estados Unidos. Se tuvo una hora, o sea, se tuvo en total 115 minutos y se sacó del fuego sin derretirse con la firma del profesional. Se le agregaron dos productos fundentes que son borax y carbonato de sodio. Y no presentó ningún tipo de cambio. Y lo más simpático de todo esto es que la vasija que contenía el metal, ¿no es cierto?, estaba al rojo vivo. Y el metal se sacó sin derretirse del fuego. O sea, el profesional tocó fondo, no sabía qué hacer con el metal. Sabemos que la química, como la enseñanza nos lo enseña, es una y única en el universo. Por tanto, quizás los componentes del material no sean tan extraños. Más sí, quizás a nivel isotópico o atómico, la composición del metal sea diferente la manera de trabajarlo. Y eso ya es labor de los científicos. Esta organización especializada también afirma que el fragmento es de metal, cuyo componente mayor es cobre y que, sin embargo, no se puede determinar o identificarlo. O sea, no existe en la Tierra. El resultado fue 20 metales y 4 no metales. El metal no existe en la Tierra, pero es parecido al cobre. Luego se remitieron todos los análisis a Marilyn Lindstrom, que es un especialista a nivel mundial en todo lo que es meteoritos y este tipo de análisis. Y la conclusión del análisis que ella realizó es que no es un meteorito, porque en Chile se discutió mucho que fuera un meteorito, que era una muestra de meteorito, que alguien le había regalado el meteorito a Jorge, lo que no es efectivo. Ernesto Croquebiel trabaja desde hace 27 años en el Instituto de Investigaciones y Ensayo de Materiales, y bien, de la Universidad de Chile. Se ha especializado en materiales cerámicos y hoy realiza sus análisis con equipos técnicos de última generación. Fue él quien pudo estudiar en Santiago parte de la muestra que Jorge Tabé decía haber recogido tras el avistamiento de un OVNI en la Cuarta Región. Y la verdad las cosas que yo me entusiasmé, ¿ya? En el sentido de... me pico la curiosidad, definitivamente. Y teniendo herramientas como las que tenemos, la verdad las cosas que le dije que efectivamente podíamos, ¿no es cierto?, determinar qué es lo que podría ser su constitución química. Ahora bien, él tenía por otra parte información de Japón. Unos fax donde indicaban que el material era absolutamente extraño y ajeno, ¿no es cierto?, a la Tierra. Mayor motivo para picarme más la curiosidad todavía. Y la verdad las cosas que hicimos un análisis de esto para precisamente saber de qué se trataba. Envió una muestra que era más o menos el tamaño de una cabeza de un fósforo. Y me la entregaron personalmente advirtiéndome que debía devolverla. Y el resultado, en definitiva, fue que la aleación era una aleación de cobre con magnesio, algo de aluminio y algo de silicio también. Para mí en ese momento, yo diría sinceramente, bueno, podía efectivamente ya haber llegado de fuera a la Tierra, ¿por qué no?, ¿ya?, innegablemente. Pero viendo la microestructura, es decir, ¿cómo estaba esta aleación a nivel microscópico? Por una parte. Y con la asistencia, como digo, de un metalurgista físico experimentado, llegamos a la conclusión de que se trataba de una aleación que es bastante conocida, por lo menos, en el ámbito de la aeronáutica. En otras palabras, digamos, una aleación que se usa muchísimo en buje para ruedas de avión. No sé si me expreso bien, digamos, pero por ahí va la cosa. ¿Era el tren de aterrizaje de un avión lo que Jorge Tabé vio rozar la cumbre de un cerro en el norte del país y fue eso lo que encontró en la zona? Croqueviel hizo más pruebas. Si los metales habían llegado del espacio exterior, tendrían que haber soportado altas temperaturas al ingresar a la atmósfera, tal como ocurre, por ejemplo, con los meteoritos o los transportadores espaciales. Por eso, trató de calcular si los metales eran capaces de tolerar tanto calor como la fibra cerámica que envuelve a los transbordadores y que resiste hasta 1.400 grados Celsius de calor. Resulta que cualquier aleación de cobre, aluminio, magnesio y silicio tiene un punto de fusión inferior de gamas de temperatura. Entonces, determinamos el punto de fusión de la aleación y la verdad las cosas que vio alrededor de 1.050 grados. Por ende, digamos, nuestra conclusión era válida. O sea, el material en definitiva difícilmente podía provenir de afuera. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, la composición de todo nuestro sistema solar tiene más o menos los mismos elementos que existen en la Tierra. Por ende, si existiera, ¿no es cierto?, alguna civilización muy lejana a la Tierra, ¿por qué no podía tener, no es cierto?, aleaciones parecidas. Es cierto, pero el punto es cómo ingresa a la Tierra. Y para ello vino personalmente este señor, de apellido Tabé. Y yo personalmente le entregué la muestra a él, digamos. Me expliqué, pasó esto, su estado fue tal, y lo lamento. ¿Ya? Evidentemente, lo que para él era un descubrimiento, para mí no lo era. en base a los antecedentes que había obtenido experimentalmente. Las estimaciones hechas por Ernesto Croquebiel ponían en duda la tolerancia al calor de los metales de Tabé. Sin embargo, Patricio Díaz aún confía en la veracidad de los exámenes hechos en el extranjero. Yo creo que el estudio de los metales que están en posesión de Jorge nos van a permitir de una vez por todas terminar con esta especie de paradigma que se le ha puesto encima al fenómeno en sí. Yo creo que es importante y es trascendente y lo más interesante que fue acá en Chile. Si el producto es extraterrestre o no, no me puedo pronunciar. Insisto, no he hecho nunca el análisis, digamos, de una nave extraterrestre. Tiene que aceptarse como tal la comunidad científica no puede ser tan terca. He hecho todos los análisis y todos los descartes posibles hay que aceptar que estaríamos en presencia de los restos reales de una nave no procedente de este planeta de una tecnología no humana. Yo tomé el metal en mi mano. Se empezó a calentar rápidamente. Una capacidad de levantar lo que yo sentí. Después que se calentó el metal y se producían como variación de colores y después me dio la sensación de que palpitaba. Y eso es todo lo que le puedo decir del metal. No es la muestra, chica. Tú la tomás ahí es como es suave, es como que estás tomando no sé, mercurio sol y esa es como la consistencia que tiene. Me emocioné, o sea, después de ver los certificados, de conocer el relato, de saber lo que me dijo Jorge, es, no sé, me parece que es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. De poder probarse ya, pero de manera rotunda y a todo el mundo, que son los restos reales de una nave no fabricada en el planeta, sería el premio a muchos años de caminar, de dormir en el frío, en los buses, en sillones, en casas de amigos. De una búsqueda interna más que detrás de lo fenoménico que tiene todo esto, como te digo, de las grandes preguntas que por lo menos están dentro de mi alma. Los metales de Jorge Tabé no son la única evidencia física atribuida al paso de un ovni que se haya reportado en Chile. Como los ufólogos dicen que el tamaño de los ovnis es tan variable que puede ir desde centenares de metros hasta una pelota de fútbol, encontramos el caso de un ingeniero que dice haber recogido restos de un ovni tan pequeño que se estrelló contra su automóvil en una calle de Santiago. Venía en dirección de izquierda a derecha en forma helicoidada. La tierra es bombardeada constantemente por meteoritos y polvo de estrellas. ¿Hay algún otro tipo de materia extraña que haya caído en nuestro planeta y que pudiese, al igual que los metales de Jorge Tabé, ser asociada con el fenómeno ovni? El caso de Mario Lebel, ingeniero civil eléctrico con estudios en Bremen, Alemania, sucedió en plena vía pública de Santiago. Desafía toda imaginación y otra vez ofrece una evidencia física que vamos a examinar. todo comenzó cuando Mario Lebel regresaba a su hogar una noche calurosa de noviembre de 1996. pasé el semáforo que está ya justamente en ese sector y viré para los alrededores como siempre uno tiene que ver a esa hora ser precaído ver para todos lados. Y miré al frente de nuevo y vi salir desde el sector de acá el sector de las antenas de la compañía de teléfono acá de Burán Roa apareció una una figura un poco incandescente o sea con la luz con la luz artificial esta luz de sodio venía en dirección de izquierda derecha en forma helicoidal venía así de acá de las antenas venía y yo pensando que iba a atravesar el camino y no atravesó sino que dio vuelta y enfiló hacia el vehículo lo vi tan cerca que yo o sea directamente solo en Marabriza entonces ¿qué pasó? yo ya por reflejo me tapé con el brazo para que no me o sea pensando que era una piedra o era algo así y sentí el impacto noté al detenerme algo extraño en un momento de abrir la puerta noté que yo estaba salpicado entonces era obvio de que pensé de que rompieron el paralelo entonces verifiqué en primer lugar que a ese paralelo estaba roto y no estaba roto estaba entero estaba salpicado mi camisa mi pantalón el volante y la consola delante y el paralelo por dentro estaba chorreado también observé que era una masa verdaderamente así como un gel un gel en forma transparente así de verde en hilo así pero transparente uniforme en su en su en su densidad brillando con la luz digamos por la luz artificial o sea que no tenía luz propia sino que era una cosa que reflejaba con alguna luz no tenía olor a químico o algo de materia química o algo orgánico no, nada ninguna cosa entonces era extraño lo único que sé que me costó mucho limpiarlo en el vehículo todo había ocurrido muy rápido Mario Level calcula que el objeto demoró apenas 15 segundos en estrellarse contra su camioneta después del incidente se fue a su casa estremecido y asustado empecé a raspar a limpiar por fuera por fuera primero entonces vi que la materia ya estaba sólida fui y busqué parafina como había dicho y diluyente lo que encontré en la casa o sea con la desesperación y empecé a lavar con esas cosas lo cual me resultó pero con mucha dificultad entonces estuve alrededor de dos horas limpiando el interior tomé la muestra del resto que iba sacando así lo que caía ya los secos que caía sobre la consola eso lo recogí un poco en el momento que vi que el paraliza estaba entero era obvio que ya ya pensé en otra cosa no en algo real en algo en algo que sea terrestre por lo menos no visitamos nuevamente las oficinas de Ernesto Croqueviel esta vez para pedirle que examinara la muestra tomada por Mario Lebre recibí una muestra minúscula entre paréntesis en que venían digamos unas partículas de color blanco y otras típicas digamos lo que puede ser un arenillo una cosa así que había sido recolectado tengo entendido del piso del auto entonces bueno otra vez la curiosidad no es cierto picó y lo que hicimos fue tomar un trozo de este material de esta con una cascarilla en una laminilla muy fina y hacer yo diría un par de pruebas a propósito de eso precisamente tengo aquí un espectro de fluorescencia de rayos X obtenido vía este instrumento donde se muestra no es cierto o aparece una gran concentración de calcio algo de fósforo algo de azufre y bueno el resto posiblemente impureza hierro y otras cosas más en menor cantidad por supuesto evidentemente que si estamos hablando de calcio el calcio como metal no existe como óxido normalmente se carbonata o se hidrata por ende la deducción lógica y por la forma del material es que fuera o una conchuela típica que hay en la zona que se yo de los vilos serena que se yo o bien fuera una cáscara de huevo bueno yo no soy experto en huevo ni mucho menos pero si se me ocurrió poner digamos un trocito de esta muestra en ácido clorhídrico se disolvió digamos y salieron gases de hilo carbónico como era era de esperar y lo que si digamos me ratificó un poco más allá la respuesta fue el hecho de encontrar adentro el vitelo del huevo que era cascarilla típica no cierto del huevo y bueno pienso que no hay más vuelta que darle al asunto no no absolutamente no nada que ver era un gel era una silicona un huevo una cosa chica esto era más grande obviamente y no era huevo tampoco yo yo había descubierto inmediatamente las cáscaras y la yema la clara todo ese asunto es obvio que se conocen o sea que se reconoce no no negativo eso no nada bueno es que no es una materia de acá de la tierra no está claro esto vino de alguna nave o o algo que una un recibo o a una desperdicio o qué sé yo o lo que sea de alguna nave o de algo que no es no es sacar a tierra Mario Level es sólo uno entre decenas de testigos tanto en Chile como en el extranjero que aseguran haber tenido encuentros casuales con objetos de estas características en Brasil por ejemplo un niño filmó con su cámara a este objeto que recorría a baja altura un sector densamente poblado en la localidad de Capau Redondo los ufólogos llaman Foo Fighters a estas luces que serían pequeñas sondas que se desprenden de ovnis mayores esta por ejemplo fue captada sobre México y avanza o retrocede a voluntad entre las nubes ¿pueden los meteoritos proporcionar pistas sobre la existencia de vida en otros mundos? en 1996 la NASA confirmó el hallazgo en la Antártida de un meteorito proveniente de Marte que contendría señales de vida microscópica y fosilizada la llamada roca marciana se convirtió en uno de los desafíos más apasionantes para los interesados en buscar rastros o señales de otra vida en el universo e hizo que nuestros ojos se volvieran una vez más hacia los misterios que esconde el planeta rojo viajamos a Estados Unidos a conversar con uno de los responsables del proyecto Pathfinder el experto nos recibió en el museo del JPL laboratorio de propulsión jet de la NASA esta es una réplica a tamaño natural del vehículo de sondeo Pathfinder la última misión espacial enviada por la NASA el planeta Marte 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 es potencialmente un lugar entre otros en el sistema solar donde la vida pudo haber evolucionado por lo que uno de nuestros más fuertes intereses en nuestro programa es entender qué proceso nos puede llevar a la vida y en el caso de Marte mirar cuidadosamente Marte en sí mismo para ver si hay alguna indicación de cómo evolucionó la vida en Marte independientemente de la vida en la Tierra y probablemente como ya sabrás los meteoritos antárticos un número de ellos han sido identificados definitivamente como provenientes de Marte para profundizar la investigación nos trasladamos a Nueva York donde reside el investigador Zacharias Sitchin Sitchin tiene su propia teoría sobre el planeta Marte dice que desde épocas remotas habría sido una base espacial para decir un lugar de escala para viajes de extraterrestres a nuestro planeta como puede ver en este mapa estelar el que coincide con el texto del libro hubo una corrección en la ruta ¿ves? entre este planeta y este planeta el que está ubicado entre Marte y Júpiter y Marte fue nombrado la estación de carga ahí pararon y después continuaron el viaje a la Tierra y si tú discutes esto con gente involucrada en el programa espacial te van a decir que esto tiene mucho sentido porque es más fácil para una nave espacial grande llegar a un planeta más chico como Marte tener una base y lanzar un puente aéreo desde Marte a la Tierra en una nave más pequeña para solo transportar los minerales etcétera Marte tiene una larga tradición de estar envuelto en este tipo de especulaciones y parte de la razón es que Marte es el único planeta en el sistema solar que se parece a la Tierra tiene campos polares y uno de estos campos está cubierto con agua y hielo hay estaciones de la misma forma en que la Tierra hay atmósferas y nubes hay muchas similitudes y es natural que la gente quiera proyectar vida inteligente en Marte NASA va a revelar las fotos de 1970 de la superficie de Marte no solo la cara que dicen que es una formación natural sino mostrando verdaderos restos de estructuras estructuras sorprendentes de paredes con ángulos rectos etc yo lo puse en mi libro Génesis Revisitado en 1976 la sonda Viking 1 tomó esta foto sobre el suelo marciano hay ufólogos que dicen que parece un rostro ¿exceso de imaginación? había rumores informes de prensa acerca de caras que se verían en la superficie de Marte que parecían esculpidas ¿conoce usted eso? ¿qué opinan? bueno todas esas imágenes fueron realmente tomadas por una nave que orbitó Marte hace 20 años atrás el Viking esta es la foto más actualizada de la supuesta cara marciana difundida por la NASA fue captada por la sonda Mars Global Surveyor la imagen ahora mucho más nítida que la tomada en 1976 despeja toda duda según los científicos porque ya no se parece a un rostro sería simplemente una formación natural bueno el resultado fue que las imágenes logradas por el Mars Global Surveyor se parecían bastante a las que fueron tomadas antes por el Viking desde el aire y todos los rasgos que fueron atribuidos a formas humanas estaban en la imagen tomada por el Mars Global Surveyor y se podían ver imágenes adicionales debido a su mayor resolución la interpretación de la imagen todavía depende de quien la esté mirando mucha gente en la comunidad de este planetario y especialmente aquellos con conocimientos en geología no encuentran nada artificial en esa imagen pero hay gente que ve las cosas y las siente no naturales y siente que solo pueden ser explicadas por la presencia de una inteligencia artificial que quizás aterrizó en Marte en el pasado y tuvo alguna influencia en el diseño de la imagen en 1989 la entonces Unión Soviética envió dos sondas espaciales a Marte este planeta cuyo nombre recuerda al dios greco-romano de la guerra tiene dos lunas que se llaman Phobos y Deimos nombres que significan respectivamente terror y miedo las sondas soviéticas Phobos 1 y Phobos 2 según Sitchin querían explorar la luna Phobos porque creían que se trataba de un cuerpo artificial con una entrada secreta y para probarlo los soviéticos habían ideado un experimento la nave espacial Phobos Phobos 2 la luna Phobos hay que hacer la distinción tenían que volar juntas 50 metros y la nave espacial tenía que bombardear la luna con un láser para remover la capa superior para ver si era de un material artificial o no después de haber orbitado Marte por un mes y haber mandado fotos increíbles de los restos de la ciudad y de otras cosas la sombra de un objeto elíptico apareció entre la nave espacial y Marte los soviéticos trasladaron entonces la nave a Phobos durante todo el tiempo Phobos 2 estuvo mandando fotos entonces un misil un objeto como este vino a observar la nave si vino de Marte o si vino de la luna no está claro para mí pero destruyó la nave espacial soviética ¿estos son hechos? esto es un hecho y las fotos están en mi libro Génesis Revisitado quiero decir que nadie lo niega esto es un hecho ¿qué pasó realmente con la sonda Phobos 2? su desaparición sigue siendo un misterio que incluso fue consignado por la prensa mientras las ondas espaciales investigan la superficie de Marte y los científicos analizan meteoritos como la roca marciana en busca de algún indicio de vida los ufólogos están convencidos de que existen evidencias más concretas aquí en Santiago hay un grupo independiente que se dedica a visitar aquellos lugares en que testigos dicen haber tenido avistamientos en busca de algún rastro alguna prueba y nos permitieron acompañarnos en una de esas salidas a terreno durante la primera semana de octubre de 1998 en Santiago el avistamiento y registro en video de un objeto volador no identificado fue seguido por un incendio en los cerros de Huechuraba no faltó quien asociara ambos incidentes casos como el de Huechuraba han agrupado a profesionales de distintas áreas en una organización cuya sigla es ESIO equipo superior de investigaciones OVNI ellos nos permitieron asistir a sus reuniones en que pasan revistas los últimos casos y confrontan lo aparecido en la prensa con el resultado de sus propias investigaciones ser una coincidencia con los avistamientos que hemos tenido salida y respuesta salida y llegadas visuales desde la dorma todo al lado hacia el norte fundamentalmente el caso de Huechuraba el joven ufólogo Roderick Bowen se ha especializado en el estudio de la relación entre los OVNIs y la defensa y será nuestro guía en esta investigación hay una cosa bien particular que es la zona en la que estamos hablando del sector de Huechuraba nosotros generamos un pequeño mapa unido que nos permite tener un posicionamiento y vamos a observar que tenemos una triangulación que se hace entre los cerros de Huechuraba el cerro Manquehue y el cerro San Cristóbal en relación con el OVNI de octubre del 98 y el incendio de Huechuraba los ufólogos de ESIO analizaron rutas aéreas de la zona basándose en información publicada por la dirección de aeronáutica luego estudiaron los datos sobre los tipos de espinos y pasto del lugar del incendio y las formas que según los testigos tomaron las llamas el paso siguiente será la investigación en terreno para ello reúnen todo el equipo que consideran apropiado se advierte una nueva manifestación extraordinaria bueno el avión sigue dando tres vueltas más y en la última el OVNI lo supera por debajo otro supuesto OVNI surca el cielo con rapidez inusitada y Urchuk nota que aún con la velocidad de la cámara modificada es difícil percibirlo sospecha que puede estar ante una verdadera aeronave de procedencia ignorada por el hombre el avión que estamos viendo ahí a qué velocidad estaría desplazando en ese momento y ya en esta parte vendría casi aterrizando a 400 kilómetros por hora el OVNI pasaría a 4.000 5.000 6.000 y la otra admirable que a pasar a esa velocidad tan cerca a nuestro no hubo estruendo no hubo sonido no hubo viento no hubo nada las grabaciones de Ricardo Matiacho realizadas en el año 2000 documentan tres posibles de diferentes características sin embargo se trata de apariciones visibles en los tapes pero imperceptibles para el público y los pilotos de la base el GET entiende que enfrenta un caso de compleja solución su investigación debe seguir en el destacamento aéreo donde ocurrieron los hechos en la base militar los recibe el suboficial principal Máximo Espinosa quien oficia de guía de los visitantes el objetivo de Carlos Yurchuk en el establecimiento aeronáutico es concreto a pesar de la ausencia de testigos visuales de los OVNIs en los equipos de control aéreo las naves extrañas deberían haber sido detectadas como primer paso Máximo Espinosa los lleva con el encargado de la torre de control Alejandro Rogero El suboficial ayudante Alejandro Rogero tiene 41 años es controlador de tránsito aeronáutico con más de dos décadas de actividad en la Fuerza Aérea Argentina El Guet le pregunta si el día de la exhibición percibió anomalías en el cielo o en los controles de la torre No hemos sentido ningún comentario y no de acá al menos desde la torre de control no se hizo nada raro Carlos Yurchuk esperaba encontrar indicios de los supuestos OVNIs en el instrumental de la torre de control sin embargo la negativa del oficial Alejandro Rogero es rotunda sugiere que los videos podrían estar registrando por error el paso de aviones comerciales en la zona En el momento que hay exhibición digamos el tráfico aéreo normal o comercial tiene prohibido pasar por el área No, no le explico el aeródromo la base aérea controla hasta 2000 pies o sea desde tierra hasta 2000 pies y todas las aeronaves que cruzan por el área que tiene desde el centro del aeródromo 5 millas a la ronda la controla el aeródromo al Palomar Es decir que una aeronave comercial puede pasar por la vertical del lugar mientras que sea mayor a 2000 pies Perfectamente Han aparecido nuevos elementos que podrían cambiar significativamente la investigación del GET Yurchuk siente que la teoría sobre apariciones de ovnis en la base empieza a perder consistencia pero sin desanimarse solicita una nueva entrevista ¿Sería posible ver si se encuentra algún piloto que estuvo aquel día para preguntarle? Sí, sería posible GET Yurchuk y Mateacho son llevados hasta el pabellón donde se encuentran los aviadores El suboficial Espinosa les presenta al capitán Edgar Jordanela un piloto de importante experiencia en vuelo de aviones Hércules IC-130 Jordanela participó en la exhibición de agosto del 2000 al mando de un Fokker 27 Su testimonio sobre los hechos del 11 de agosto del año 2000 puede ser decisivo para determinar si en la base aeronáutica se produjo una verdadera manifestación extraterrestre En el próximo bloque el guía Carlos Yurchuk se entrevistará con uno de los pilotos que habría participado en la exhibición aérea del 2000 y espera develar el asombroso avistaje mediante el análisis con personal aeronáutico del extraordinario video Además el guía Javier Estañaro estudia el caso de una mujer que asegura que habría recibido la enigmática visita de un ser de origen extraterrestre en su propio dormitorio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!